Claro, y no hay homenajes suficientes para pagarle al maestro, también alguien grande que se fue, Ignacio López Tarso, su contribución a las artes escénicas de nuestro país. Sin embargo, sus hijos están decididos a intentar. Ignacio López Tarso, homenaje en su memoria. Queda formalmente inaugurada la sala. ¡Tributo al maestro, don Ignacio López Tarso! Con el Museo María Félix, donde rindieron un merecido homenaje póstumo al primer actor Ignacio López Tarso, premios, vestuario, cuadros, billete de lotería conmemorativo, medallas y artículos personales han sido exhibidos en una de las salas de este lugar. Aquí en La Doña, este museo tan original, tan fuera de serie, yo aún lo conocía, está atiborrado de recuerdos, de fotos, de cosas únicas, maravillosas, inéditas. Tiene muy buen material de María. Y esta sala, tributo a Ignacio López Tarso, pues échale un ojo. Se trajeron cosas muy bonitas, fotos inéditas, recuerdos muy personales de mi papá. Este charro negro, el traje de gala, el traje que usó en Picasso, el traje, el frac que usaba cuando le daban el premio Nobel a Pablo Neruda. En fin, varias obras y está lleno, lleno de detalles, de fotos, de cosas personales, trofeos, medallas. Mucho donamos al Museo La Doña y mucho ellos compraron en el bazar del... ellos se llevaron mucho. Tras la muerte del actor, su hijo, Juan Ignacio Aranda, compartió si fue difícil desprenderse de estas pertenencias por el valor sentimental que tiene cada una de ellas. La verdad sí fue difícil, fue difícil tomar la decisión que tomamos, pero estoy 100% seguro que a mi papá le hubiera gustado tener siete museos, siete salas permanentes, siete museos López Tarso en la República Mexicana, lo van a ver. Este es el primero, ¿cierto? Primero, Temazcalcingo va a ser un museo permanente, Moroleón va a ser un museo en la Casa de la Cultura Ignacio López Tarso. En Ixtlahuaca en un par de años se inaugura un teatro donde va a haber una sala permanente Ignacio López Tarso. Guarda grandes recuerdos que los llevará por el resto de su vida. Fue un hombre muy familiar, fue un papá trabajador, muy trabajador, pero fue un hombre muy familiar, siempre iba a la casa, siempre dormía ahí en la casa. A veces llegaba tarde, a veces llegaba X con copa, pues bueno, le entró muy sabroso al tequila muchos años de su vida. ¿Afectó eso a la parte familiar? No, nunca, no, nunca. De afectarnos a los demás, no. Mi papá y mi mamá se tomaban sus copitas y lo heredamos en una fiesta igual. Te tomas tus tequilas, ¿no? Don Ignacio López Tarso, su obra por supuesto que tiene que continuar y el legado que dejó López Tarso, un agasajo. Yo sí iría a un museo de Nacho López Tarso. Y platicaba ahorita con Erika justamente de esto, que el museo de La Doña es un restaurante y sirve también para organización de eventos y museo. Es decir, la gente va, come. ¿En dónde está? Está por el centro, no me acuerdo mucho la dirección. Y está padre porque está muy bien tanto los elementos y objetos personales de María Félix como ahora los del señor Ignacio López Tarso expuestos. Así es. Creo que había un restaurante, no sé si siga habiendo, porque no he ido al Hotel Camino Real Polanco últimamente, el María Bonita, que está en la parte de abajo, que tenía murales de vitrales de La Doña María Félix. Un lugar muy bonito. Este que dice Adis está en Moctezuma, segunda sección, Venuciano Carranza. En el centro, sí, claro. Que está ahí aledaña la sala con todos los objetos de López Tarso y de Ignacio López Tarso más bien y se ve muy bien montado, que eso también es interesante, que realmente haya variedad para cuando vayas y visites y que funcione, porque no sé qué tanto sea la afluencia en un museo, es la verdad. Y ahora, si ponen ropa y todo, siempre creo que eso guarda como ciertas energías que uno las siente y que lo vive y dice, se las puso, ¿no? La verdad, aquí es tuyo. Puede ser.